Saludos madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a Real Madrid Televisión, bienvenidos a la Primera División Nacional Juvenil, bienvenidos a Pinto para ver el partido entre el Atlético de Pinto y el Real Madrid Juvenil B. Un partido que va a ser el primero para este conjunto tras un 2022 idílico totalmente invicto. No conoció la derrota el conjunto de Fran Beltrán, que hoy va a visitar al sexto de la tabla en busca de acercarse más al liderato de la clasificación. Vamos a conocer quiénes son los 22 jugadores, los 22 hombres que hoy van a disputar este partido correspondiente a la jornada número 14 de la Primera División Nacional Juvenil. Por parte de Fran Beltrán estará Fran en portería, que sale con Marcos Fernández en portería, una línea de cinco formada por Raúl, Medina y Geray. Por la derecha suponemos que como carrilero Rubén, a la izquierda estará Cachi, Marti como enganche, Danilo y David por delante y arriba dos hombres, Frutos y Sergio. Miguel Palencia, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Partidazo lo que tenemos por delante, segundo contra sexto, acercarse al liderato. Aspecto climatológico, como es el viento. Es lo que iba a comentar, se nota mucho viento. Eso perjudica mucho el fútbol, perjudica mucho el juego de unas cuantas veces en poquitos minutos y según esta... Espérate porque lo intenta Enrique, la pelota que se marchaba desviada, había adelantado al guardameta, primer tiro, primer lanzamiento para el Real Madrid. Sí, decíamos que se ha prodigado bastante bien por la banda derecha y se ha complicado, como estamos viendo, de momento el ético pinto está bien colocado, está basculando. Conjunto de Fran Beltrán, a ver si es a balón parado. Ahí está la zurdita, la jugada ensayada, puede ser buena el disparo de David Serrano. Yo no sé si llegó a tocar, dice el colegiado, que directamente el balón se había ido alto. Estamos al principio, lo que influye el tiempo, porque también es verdad que venía botando el balón. Sí, y donde quizá podamos ver algún pase interior y a la espalda, como vemos este. Como este, Roberto, para Paulo, Paulo dentro del área, qué bien lo ha hecho, ha regateado el disparo. La pelota que se marcha por muy poquito. Qué buena combinación, Otze interior. Esta vez obra de Roberto, que qué bien vio la incorporación hacia el área de Paulo, que no se lo pensó dos veces a Mago. Vamos a ver. Vamos a ver, fíjate cómo se mueve el balón. El balón no está completamente detenido, es complicado. El segundo palo puede ser buena. Ahí está la batería de Axel, directamente a las manos del guarda. Era buena la idea. Y del balón que se mueve, del viento que está, como hemos visto, el balón se iba hacia la banda, con lo cual el vierge muchas veces son los que inician. A ver, está el balón en largo, quiere llegar algo de llano. ¡Gol! ¡Buenísimo! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! E botó dentro del área, no salió el guardameta, metió la cabeza, fue más listo que nadie. Hugo de Llanos, que consigue inaugurar el marcador. Se adelanta el Real Madrid en pinto. Se adelanta el Real Madrid, marca Hugo de Llanos. Pues fíjate, justo en el ecuador, dando la intensidad en ese último tercio, donde estamos viendo bastante peligro. A ver, a ver. Cuidado que lo intenta Paulo, la pelota que se va por la izquierda. Se marchó de uno, se marchó de dos y ese disparo se fue. Disparo raso, el que trató de poner algún tipo de aprieto a mano. Los centrales, suponemos que serán a Sierra y Axel los que acudan a labores de ataque, pero la pone rápido en juego el Real Madrid. El centro, al segundo palo, está completamente solo Serrano. La consigue tocar de cabeza, trata de ganarla ahora, aunque ha recibido un golpe. Espérate, el disparo, ahí está. ¡Tiene que meter la mano Marcos Fernández! Porque ese balón había hecho un extraño, saberlo repetido, porque parece que ahí ha recibido un golpe. El jugador del Real Madrid, parece que Axel se ha llevado la peor parte. La posesión y sobre todo dejando destellos de calidad como este pase y ese regate de Roberto. Roberto lo intentó ahora, el dorsal número 28, la falta es clara y se pudo hacer bastante daño. Se pudo hacer bastante daño ahí el jugador del Real Madrid. Vamos a esperar a que pase cuanto antes esta acción en la que Roberto pudo verse sobre todo dañado al poder chocarse con la barra. Sí, yo creo que se sintió, pues eso, que le dio a llevar a Roberto hacia la derecha avanzando. El pase de Roberto es perfecto, esa puede ser buena. La va a controlar ahora mismo, va a pisar área, se le fue un poquito el control a Fortea. Se le fue un poquito el control al jugador del Real Madrid. Es su pase, había sido maravilloso, fíjate con qué calidad, cómo mete el balón ahí Roberto para la carrera de Fortea. Que yo creo que ahí el último toquecito, toque se... Si en este caso lanza Yago hacia afuera. Pues a ver qué hace el centro hacia el área, el balón muerto, tiene que meter la mano el guardameta porque la pelota que se estaba complicada. Pseudo remate. Vamos a ver. El último en tocar yo creo que había sido de todas maneras el jugador de Pinto. Sí, y que estaba... Ahí está Joan, la bota Joan, el centro hacia el área, la trataba de ganar de cabeza Antonio David. El último en tocar ha sido un jugador del Atlético de Pinto, pues no. Dijo el colequeado que el último en tocar había sido el propio Antonio David, por lo tanto será saque de portería para el conjunto que viste de rojo. Ahí estamos viendo repetida la acción, el centro que es maravilloso, un poquito elevado, no consiguió minar mejor ese cabezazo Antonio David. Todo de llegar lo hace ya al campo rival, Paulo Yago, el balón interior es perfecto. Quiere llegar Enrique Herrero a ver si se hace con el balón. Tiene que tirarse al suelo Sergio para cortar ese esférico. Y me llama la atención la posición que está teniendo. Es que está jugando prácticamente como central. Ahí lo estamos viendo. Está siendo bastante importante porque en el último tramo está robando bastante balones y en la cruce bien. A ver si llega esta oportunidad a balón parado, la consigue ganar de cabeza el Real Madrid. Pues ahí está, goool de Hugo de Llanos. Al igual que ocurrió en la primera parte, ha llegado de Hugo en el área. Consiguió ganarla por arriba Sier, que puso, que tembló el balón hacia el área. No la despejó el Atlético de Pinto. Y el más listo de la clase, el dorsal número de 10. Metió la cabeza, hizo el segundo. Que da un poco más de tranquilidad. No está el partido ganado ni mucho menos. Queda media hora. Y hay que apretar, apretar aún más. Nada, la escasa diferencia que había en el marcador. Esta puede ser buena porque el Real Madrid va a buscar más. Lo va a intentar por la izquierda. Era Joan el que trataba de avanzar. La pelota que le cae para David Serrano. Animándose el Real Madrid, el conjunto de Fran Beltrán. La recibe Hugo de Llanos dentro del área. Tiene que meter las manoplas. Ahí Marcos Chó, perfectamente Hugo de Llanos. Se había marchado de la marca. Había conseguido esquivar ahí al defensa central. No se lo pensó dos veces. Van a colgar ese balón y han subido ya los centrales. Ahí está, Paulo Iago. Tocándose al balón, botándolo. Perfecto. No pudo afinar la puntería. Ahora ante el balón, que era perfecto. Pero fíjate cómo fue avanzando la quise. Así que este balón parado es fundamental. Le toca defender ahora al Real Madrid. Ahí está la pelota, botada hacia el área. Buscó el disparo directo. Pues mira, ahí está, fíjate. Chante lo decimos. Ha marcado el Atlético de Pinto. Recorta distancia, recorta diferencias. Con ese lanzamiento que ha conseguido batir y superar al guardameta del Real Madrid. Muy inteligente ahí el jugador Jesús Forte a punto de perderla. La recupera y Vito. Y Vito que quiere avanzar. A punto de pisar área. Mete el balón con el exterior. Tiene que controlarla. Y Fran, porque llegó rápido ahí. A punto estuvo de meter el pie. Tiene que salir el guardameta. La va a tocar con la izquierda. Está a punto de pisar área. Lo hace ya. Defendido por Geray. La juega atrás. Busca el disparo. ¡Oh! ¡Qué golazo! Roberto, ¿qué ha sido? ¡Gol! ¡Gol! Por los dos chavales. Real Madrid marca a Roberto. La jugada de Paulo Iago. Y de primeras consiguió superar al guardameta con ese toque de calidad. Estaba adelantado Marcos Fernández. Lo vio Roberto que lo dedica a la grada. Marca el Real Madrid. Hace el tercero el conjunto blanco. Marca Roberto. Es una auténtica barbaridad. Es un golazo. Prácticamente mira al portero antes de iniciar la marcha. No mira antes del golpeo. Ha entrado Santos Maya. Lo que no acabo de ver es quien se ha marchado. Creo que ha sido Enrique. Creo que ha sido Enrique, sí. A la misma sensación que tenías hace unos minutos. Santos Maya. La ganó con el pecho. La dejó para Joan. La entrega para Hugo de Llanos. Puede ser buena. Está delante del guardameta. ¡Gol! ¡Tres! ¡Golazo de Hugo de Llanos! La picó por encima del guardameta para anotar el tercero del partido en su cuenta particular. Hat-trick de Hugo de Llanos. El cuarto, el Real Madrid en pinto. Bien Joan, espectacular. Y otra vez forcejeando, otra vez zafándose del central. Fíjate que es un media punta con qué llegada tiene Llanos. Y bueno, y luego la vaselina, la picadita, finiquitado. Finiquitado, salvo como tú decías, Hecatombe, el premio merecido que está teniendo poco a poco ya. Y la pelota acaba llegando hacia la derecha para Julio Tiemblo. Julio Tiemblo que puede encarar. Ahí está Julio Tiemblo. ¡El disparo! ¡La manopla! ¡El despeje! Ese balón que no ha podido asegurarlo en segunda instancia. Adelantado aún así. Fíjate cómo ha sacado esa pierna izquierda para golpear. Después Iker. La pelota queda muerta. Se la acaba quedando el Real Madrid. Iker la abre a la izquierda. Tiene espacio para correr ahora Santos Maya. Se mete en el área Santos Maya. A ver, Santos Maya. ¡Ahí está el quinto del Real Madrid! ¡Taconazo sutil de Iker! Para marcar tras una muy buena carrera por parte de Santos Maya. Unión de todo el Real Madrid que movió el balón de un lado para otro. Pero fíjate ahí la rapidez del jugador del Real Madrid. Y la templanza suficiente para meter ese balón para Iker. Que tiene muchísima calidad. ¡Qué buena forma de cerrar el partido! Muy bien además. No, espérate que esa pelota se envenenaba. Directamente a las manos del guardameta. Pues el colegiado del encuentro que ha pitado. Ha señalado ya el final del partido.